¡Suscríbete! Te atrapaba y te lanzaba para que te suicidaras O directamente te cogía y te chupaba toda la sangre y te mataba Así que lo primero que vamos a hacer para tamearla va a ser Hacernos bebidas medicinales y luego nos sacaremos sangre Para ello, para hacer las bebidas medicinales es bastante sencillo Nos tenemos que ir a la olla industrial o al caldero Y bueno, lo vais a ver Lo tenemos aquí preparado, la olla industrial Tiene que estar arriesgado y lo vamos a encender Nos tenemos que hacer por lo menos 100 bebidas medicinales de estas Y mientras nos fabricaremos jeringa Nos haremos una jeringa y nos sacaremos toda la sangre que podamos Ya sabéis que si es un nivel alto, tendremos que hacernos bastante bolsas de sangre Vale, ya tenemos aquí una bolsa de sangre Dura media hora, así que metedla en la nevera mientras Y cada 5 segundos tendréis una bolsa de sangre La bebida medicinal la necesitaréis porque cada vez que os saquéis sangre Si os dais cuenta, os va bajando la vida Así que os iréis tomando la bebida medicinal Que yo sepa, es la única bebida medicinal Es la única que te sube muchísimo la vida Más rápido que nada Sube 40 puntos cada 5 segundos Bueno, pues yo ya me he hecho 106 bolsas Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser ir a por la blog stacker Así que os voy a enseñar la ubicación cuando lleguemos allí Y la tameamos fácil y rápido Vale, pues como veis ahí tenemos una Se la está comiendo un T-Rex No sé quién ganará de los dos Pero bueno Quiero ver también El nivel que es No me he traído catalejo Así que con la H pues nos acercaremos Intentaremos acercarnos Con cuidado porque como te coja pues Te va a comer enterito, vamos 68 Bueno, vamos a ver si vemos otra de más nivel Y esta va a durar muy poco Así que vamos a mirar Mira, aquí tenemos otra creo A ver Tened cuidado porque si están solas Os lanzará la Os lanzará una red Y os cogerá la distancia Y las coordenadas Pues aprovechando que estamos aquí Las coordenadas Estamos en 82 17,3 Vale, estamos en la izquierda La parte de abajo Y aquí hay pues Bastantes arañas Bueno, arañas Y lo que no son arañas Así que va a estar un poco Complicada la cosa Vamos a buscar otra araña Porque si no Nos van a violar Vale, 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 vale Vale, vale, vale Estoy viendo una ¡Uuuh! No había percatado de esto Mira, ¿dónde está? Vale, muy bien Y ahí hay otra Muy bien Ah, pero no me cogen Pues nada Esto es muy simple, ¿vale? Mira dónde están Esto es muy simple Te pones cerca de ella Y una u otra Te tiene que coger Mira dónde están Yo miraba por el suelo Muy bien Pues nada Hasta que quieran atacar Vale, ya me ha cogido Vale, ya me ha cogido, ¿no? ¿Os parece? Sí Sí que me ha cogido Sí Vale, por lo que quieren La bolsa de sangre realmente Vale, así que irá cogiendo La bolsa de sangre Que veis ahí Y vamos a ver Como si fuera aquí Un bicharraco Y así es como Se domestica Vamos a ver Si tiene mucho nivel Necesitaremos más bolsa de sangre ¿Vale? Así que vamos a probar Tenemos 60 horas Y se está comiendo Está la bolsa de sangre A veremos Yo llevo a 50 No sé si llegaremos Pero bueno Hacer bolsa de sangre Es bastante sencillo Y lo que podemos hacer Es volver a casa Y poder Volver a hacer Más bolsa de sangre O sea que no hay ningún problema Por eso Pero ya veis Como se consume La bolsa de sangre Vale Perfecto Mira 96 bolsas de sangre Perfecto Y creo que ya estoy subido Ni ya Así que vámonos de aquí Porque hay otra ahí Y la verdad es que Es un poco complicado Llevar esto Pero bueno Vámonos a casa Que estamos aquí Justo al lado Madre mía Que hecho Todo está esto Al igual me coges Bueno vamos a ver el nivel Bueno nivel 70 No está mal Podría ser Haber sido más Pero bueno Desconozco si se puede criar Pero yo imagino que sí Que pondrá los huevos Igual que la La artropuera Esa La artropuera Los huevos esos Que son como No llegan a ser huevos Son como Larvas Como si fueran larvas Y nada Y haremos bastante Esto es una hembra Buscaremos un macho Y ya está Vale una vez lo tengáis Tameado Lo que necesitaremos Será carne cruda Yo como no voy a Como le voy a meter Una criobola Pues no necesito Carne cruda Directamente la meto aquí Y se acabó Bueno y ahora Pues toca enseñaros Las habilidades Lo que tiene Y lo chetada que está Porque pega unos botes Que flipas Y hace de todo vamos Y cuando salta Pues no se hace daño Lo que no se ve Es La tela de araña Como se veía En génesis No se aprecia Como veis No se aprecia mucho Y daño pues No tiene pinta De que se haga mucho Así que vamos a ver Porque No te coge Ni cristo Vamos Y de lado a lado Viajas de rápido Que flipas Mira Vamos a probar Con una carbonemis O con un modchops Más fácil aún Vamos a ver Vale, vale, vale Pues mirad Así es como Como ataca Supongo que son Solo criaturas pequeñas Pero ya veis Como ataca Y como come Le va bajando la energía Conforme va pinchando Como veis Así que os recomiendo Que os subáis energía Y a los jugadores Enemigos Si estáis jugando En PvP Pues le pasará lo mismo Lo tenéis atrapado Y no tiene No puede salir Vamos No hace falta Dejar el botón apretado Porque Simplemente Es pillarlo Y ya está Al clic izquierdo Se le pilla el bicho Y cuando Se le acabe la vida Pues morirá Vale En el 40 Fuera Mete poco Este bicho Pero bueno Y este A ver si Se puede Con este No Con este No Supongo Que son solo Bichos pequeños Supongo Que para Uy Parasaurios También serán Pero bueno Lo hemos probado Con el mod Chops Y de momento Funciona O sea que Cualquier jugador Pues cae Rápidamente Así que Vámonos para casa Y ya os he enseñado A la izquierda Botón izquierdo Suelta Como la Como la red Vale Izquierda y derecho Pero es que no se ve En Genesis 1 Si que se veía Así que la verdad Es que ha encapado Un montón este Porque no podéis hacer Lo que hacíais en Genesis 1 Aunque corre igual Pero no podéis hacer lo mismo Más que nada Porque no veis La telaraña Y entonces Está como bugueado Digamos Bueno y el golpe El golpe que tiene Que es un poco Flocucho Es cuando tengamos Las dos mirillas Porque si lo pones Al botón izquierdo Nos quedamos Solo con una mirilla Entonces no podemos pegar Eso es como si Estuviéramos Pues Atrapado Por Que hayamos soltado Una tela de araña Vale Como no se ve Pues es un problema Porque no se ve Y a la hora de saltar Pues se supone Que vas directamente A la tela de araña Que hemos soltado No se ve La tela de araña Entonces es un problemilla Nos han Nos han capado Digamos Un error Que hay Pues En la araña Esta que hay Y la verdad Es que es una putada Porque La araña esta Esta que flipa Podéis subir Por donde queráis Si sabéis manejarla Yo por lo menos No se manejarla aún Pero bueno Esto es cuestión De estar un día Medio Medio día O un día Usándola Y Y no es tan difícil Vamos Bueno Y el golpe que tiene Es Simplemente Cuando tiene Las mirillas Las tres mirillas Esta que tiene aquí Pues Con la C Digamos Que pega Con las patas Que tiene No lo recomiendo Porque es una castaña De ataque No mete mucho Ya veréis Mete 53 Aunque este nivel Bajito Así que Os recomiendo Que uséis La técnica De atrapar A la presa Y Y ya está O sea Que directamente Este bicho Yo diría Que es más Para PVP O para escapar De algún enemigo Que otra cosa Así que Vámonos Para casa Lo meteremos En la criobola Y Pues Nos tocará Criar Y No sé Si podré Usar Para el último Boss este No creo Porque realmente No mete mucho Lo único que hace Es atrapar A su presa Y Vámonos Para casa Y nada Tenemos una hembra Y Nos tocará Ir a por el macho Y criarnos Tendremos que centrar Ya en el último Boss Porque necesitamos Hacer cosas Tech Empezar a hacer Cosas Tech Y Poco a poco Pues nos iremos Haciendo Iremos avanzando En el juego Y ya está Vale Ya tenemos aquí Acechado el sangriento Y lo mutaremos Subiremos de nivel Criaremos Bueno Tenemos que hacer Bastantes cosas Porque para ir Al último Boss Pues necesitamos Mínimo 400 Nivel 400 Nivel 500 Así que Ya tenemos La araña Ya tenemos El propósito De este vídeo Y ya sabéis Si queréis una araña Pues ya sabéis Donde encontrarla Y si os ha gustado El vídeo Dadle al like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Hasta luego